¿Qué tal? Soy Lazo con S y quiero compartirles algo. La ampliación de la carretera Colotán inició en diciembre de 2014, la cual contemplaba en su primera etapa la ampliación y colocación de concreto hidráulico en un tramo de 15 kilómetros, mismos que se concluyeron en agosto de 2015. Este proyecto fue el resultado de la exigencia colectiva de miles de ciudadanos que fueron escuchados y atendidos para mejorar la calidad de vida en la zona norte de Zapopan. Sin embargo, después de que se entregó la primera etapa de este proyecto, el actual gobierno de Movimiento Ciudadano no ha hecho nada, absolutamente nada. Solo engañaron al ciudadano a cambio de su voto, no una, sino dos veces. Chequen esta nota de 2015, donde el actual gobierno anuncia la inversión de 30 millones de pesos para el arranque del esperado nodo Vialtes-Istán-Colotlán, que representa la segunda etapa del proyecto iniciado en el 2014. Más de cinco años sin mover un dedo, solo pintan y mueven los botes que ya son parte del paisaje. ¿Cinco años? ¿Y dónde están los actuales diputados del sexto distrito, quienes dicen que los puentes los pusieron ellos y ni siquiera se dieron cuenta que ya estaban cuando llegaron? ¿Dónde está el gobierno? ¿Dónde está la oposición? ¿Dónde están los 30 millones de pesos? Esta obra es una prioridad para el municipio, para la zona norte de Zapopan que tan olvidada se encuentra. No es posible que aún sean tan ciegos, y peor aún, que anuncien obras con fines electorales, sin acciones reales. Lo bueno es que les queda un año, y ni uno más.